Hola a todos, bienvenidos al tercer y último tutorial de la pesca submarina del pulpo, donde vamos a ver todos los aspectos que hay que tener en cuenta para la captura de esta especie. Los pulpos los podremos capturar en diferentes tipos de fondo, pero antes tendremos que tener en cuenta si abunda o existe parte de su alimento principal. No en todas las zonas y en todos los lugares nos podremos encontrar moluscos, crustáceos o bivalgos. Esta es su fuente de alimento principal y es cuestión de ir localizando zonas donde abunden o por lo menos haya parte de estos alimentos. Descubriendo zonas y lugares donde estos animales tengan una gran presencia, ya tendremos bastante trabajo adelantado a la hora de buscar y localizar los pulpos. Si es una zona muy pobre en marisco o en crustáceos, será una zona donde la presencia del pulpo será muy baja, ya que el pulpo es un animal muy voraz y puede llegar a consumir hasta el 5% de su peso al día. Gracias a todos estos restos que depositan fuera de sus cuevas, nos será más fácil localizarlos. Los pulpos los podremos localizar en fondos de roca, mixtos o incluso solo de arena. En los fondos donde solo es arena, será más probable localizarlos donde haya grava o gravilla, ya que les será más fácil realizar sus cuevas en este tipo de fondos. Gracias. 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 En este tipo de fondos será habitual encontrarlos por la arena buscando alimento. Este pulpo cambia de color y aparenta ser más grande como método de intimidación. Los fondos mixtos son los fondos por excelencia para el pulpo, ya que tendrán más lugares donde poder realizar sus cuevas. En este tipo de fondo nos podremos encontrar dos tipos de rocas diferentes, roca lisa o canto rodado o la roca rugosa y escarpada. Esta última es más productiva a la hora de poder encontrar pulpos, ya que este tipo de roca tiene muchas más grietas y pequeños agujeros donde los pulpos pueden realizar sus cuevas. Los pulpos los podremos encontrar a lo largo de todo el año y en cualquier momento de la marea y hora, pero estadísticamente hay ciertos momentos que será más probable poder localizarlos en sus cuevas. Aunque no hay una hora determinante, sí que es cierto que en el amanecer y las primeras horas de la mañana es cuando más probabilidades he tenido de poder encontrarlos en sus cuevas. ¡Gracias! 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 Aunque la marea tampoco es determinante, si uso la estadística, en Bajamar es más probable encontrarlos dentro de sus cuevas y empleamar fuera de ellas buscando alimento. Aunque los podremos pescar todo el año exceptuando los meses de veda, la época por excelencia es otoño e invierno, ya que es cuando abundan más los pulpos y tendremos más opciones de pescarlos más grandes con más frecuencia. Centrarnos solo en esta época del año para la captura del pulpo, no solo nos beneficiará en el tema productivo, capturaremos pulpos de mayor calidad para su consumo y aparte beneficiaremos a la especie, ya que la gran mayoría de pulpos estarán fuera de su ciclo reproductivo y los podremos capturar con tranquilidad. Tu tar資adas Su tarjeta Os tarjeta Pequeña Romano Ar O Pal Aunque en esta época del año no es habitual que los pulpos se reproduzcan, algunos ejemplares pueden llegar a hacerlo. Las hembras suelen preferir machos grandes y pueden llegar a reproducirse con diferentes machos. La vida de este macho no peligra, ya que es mucho más grande que la hembra. En otras ocasiones las hembras se aparean con machos más pequeños y después de la reproducción se los pueden llegar a comer. El macho también muere unos meses después de reproducirse, ya que durante la reproducción hay una serie de cambios en su cuerpo, que un tiempo después lo hace entrar en periodo de senescencia. En primavera y verano se hace la puesta, que es cuando está el agua más caliente y cuando más nutrientes hay en ella. El mayor auge de la puesta coincide con los meses de veda que tenemos en Galicia, por lo que la especie aquí está bastante protegida. Aún así es frecuente ver hembras con huevas antes de que se inicie la veda o posteriormente. Por eso yo insisto, y eso ya es a criterio de cada uno, en sólo capturarlos en los meses de otoño e invierno, ya que están fuera de su ciclo reproductivo. Muchas hembras, aunque no hayan hecho la puesta, estarán ovadas en algunos meses de primavera, incluso en verano, fuera ya de la veda que tenemos en Galicia, entonces no vale la pena capturarlas, ya que la mayoría de las hembras estarán ovadas y estarán a punto de hacer la puesta y estaremos interfiriendo en su ciclo reproductivo. Las hembras, cuando han hecho la puesta, tapan totalmente la entrada de su cueva con una gran muralla de piedras y esto lo hacen para protegerse de los depredadores. El pulpo macho y la hembra tiene una serie de características que nos pueden ayudar a diferenciar ambos sexos. En el caso del pulpo macho es común y sobre todo lo que más nos ayuda a diferenciarlo son sus ventosas agrandadas. Siempre tiene unas cuantas en alguno de sus tentáculos. Aparte el pulpo macho es mucho más gordo y más corto que la hembra y tiene un tercer tentáculo que es el que usa para fecundar a la hembra que es un poco más corto y diferente al resto de los tentáculos de su cuerpo. La hembra es muy simétrica, tiene el mismo tamaño en todos sus tentáculos y en todas sus ventosas. Es más larga en proporción más grande que el macho, pero más fina y tiene los tentáculos de mayor tamaño. La hembra es muy simétrica, tiene la hembra es más corto que te hagadado. para capturarlos podremos usar el fusil incluso un tridente el tridente es bastante efectivo para intentar ya rematar la pieza con el mismo disparo con el fusil tendremos que darle justo en el sitio exacto si no se nos puede complicar la captura y si cogemos práctica con el gancho los intentaremos sacar más cómodamente se intenta meter el gancho en la parte dura del cuerpo y dar unos tirones en secos de esta manera el pulpo saldrá fácilmente y podremos rematar la pieza evitándole sufrimiento cuando nos encontremos cuevas vacías de la captura de otros pescadores submarinos o simplemente el pulpo cambio de cueva nos encontremos estas cuevas ya en las que no habita ninguno y están llenas de rocas de conchas que llevan tiempo vacías lo bueno es limpiarlas y así aumentaremos las probabilidades en un corto periodo de tiempo que otro pulpo vuelva a evitar esta cueva memorizar estas cuevas y visitarlas con frecuencia y siempre podremos llevar alguna alegría las casas del paromía Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido de ayuda. Por mi parte ya está todo dicho sobre la pesca de esta especie. Aun así seguiré subiendo contenido sobre el pulpo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!